Nunca estoy de mi lado, porque es tan complicado quererme solo un poco más Cuento mis chistes malos, me invento juegos raros me adapto siempre a los demás Cuando haya acabado la función me encierro solo a escribir en el salón Ojalá me vierais más veces sin guión poder cometer algún error, caerte mejor o peor Y es que duele, camino de puntillas por si duele